Oye, ¿tú no eras el del vídeo 21 días sin masturbarse? Sí, con Garces Ese meme Es mío Ese soy yo, soy meme Todos los septiembre de todos los años Se viraliza, sí, sí, es mío, es mío ¿Queréis verlo? ¿Queréis verlo? Es que lo tengo en oculto, ¿queréis verlo? Venga, os voy a poner una cosa Esto es oro Os voy a poner un vídeo mío del 2015 Me parece Creo que es del 2015 Que se convirtió en meme La gente cree que no existe el vídeo Pero es real, de hecho son dos vídeos Son dos vídeos Os los voy a poner, venga, os habéis portado bien A ver Por aquí tiene que andar Lo tengo en oculto porque es brutal El mundo no está preparado para este tipo de contenido Aquí está A ver, ver en YouTube Este soy yo Este es, cojón calvo, esto es primicia Espera, vamos a ponernos comentando mierdas Este soy yo En el año 2015 Presentaros un nuevo proyecto para mi canal de YouTube Algunos os gustará mucho Porque consiste en subir un vídeo cada día durante 21 días Y a otros a lo mejor no os gusta Yo me incluyo entre los que no les gusta este proyecto, ¿vale? Pero me veo forzado a hacerlo Pero es que Forzándome rol, ¿eh? He estado ya forzándome rol Desde el 2015 A mí mismo Fuerte, fuertísimo Está siendo un problema en mi vida Y tengo que cambiar Tengo que cambiar mi vida Este aspecto El aspecto de la masturbación estoy hablando, ¿vale? A mí no me parece algo tan importante Ni tan contemporáneo Pero por lo visto la gente se escandaliza con cualquier cosa Y ya lo de masturbarme se está metiendo en mi vida social O sea, yo me masturbo de una manera normal Sin ser extrema Hay gente que se masturba de manera compulsiva Hasta que se desangran por la polla Y yo no llego a tanto Yo sangro, pero poco Pero es que ya Es por contar esto no me banearán, ¿no? Hasta me lo dice mi familia El otro día me dice mi padre Hice, eh, cojón Mi padre me llama cojón Yo qué sé Me dice, cojón, hijo Tienes que dejar de masturbarte Digo, pero ¿por qué? Oye, es cierto, ¿eh? Hubo una temporada que mi padre me estuvo llamando cojón El año pasado Papá, sí Masturbarse es una cosa natural que lo hace todo el mundo Y coge y me dice Ya, pero es que estamos en la boda de tu hermana Y te está mirando todo el mundo Digo, bueno Ahora va a ser Culpa mía Que hayan puesto en esta iglesia Que se supone que es un sitio santo y puro Va a ser Culpa mía Que hayan puesto una estatua Que se llame la Virgen María La Virgen María O sea, puede tener un nombre más morboso Esa puta estatua Es un perro Escucho las palabras Virgen María Y me viene a la mente La primera loncha de un paquete de chope Que todavía no se ha abierto Que pone por la esquina Abrir por aquí Y ves que está pegado Y dices Hostia Este paquete de chope No lo ha probado nadie Es un paquete de chope tierno O sea, quiero comerle el chochete A la Virgen María Quiero comerle el chope A la Virgen Y encima que soy capaz de contenerme Y no hacerle un destrozo Destrozo a la estatua Y me masturbo yo mismo Con mis propias manos Encima me echa la bronca Digo con mis propias manos Porque a veces lo hago con las de otro Y bueno, aquí ya sí que se montó la gorda Dicen que hasta es delito Digo, vamos, no me jodas Encima que te dejo tocar mis partes íntimas Eso es delito Pero desde cuándo Encima la Virgen María Me va con Hostia que llevamos solo dos minutos Dios mío Esas pintas de guarrita O sea, que lleva falda Joder, que es que Le levanta la falda Y te la follas por detrás Sin ningún tipo de esfuerzo extra Y por menos de 50 euros Casi al mismo precio Que el kilo de chope Pero nada, por lo visto Tengo un problema Con las masturbaciones Y pues por eso Tengo que hacer Este tipo de terapia Que va a consistir En hacer 21 vídeos Durante 21 días En los que voy a contar Mi experiencia Lo que voy sintiendo Después de tanto tiempo Sin masturbarme De hecho me está costando Hacer esto Porque ahora mismo Ahora mismo Me estoy masturbando Mientras estoy haciendo este vídeo Me estoy masturbando Y me estás viendo las manos Y dirán así ¿Con qué coño Se está masturbando? Pues no te lo voy a contar Por mucho que me insistas ¿Que no? ¿Que no te lo cuento? Bueno va, te lo digo Me estoy masturbando Con la boca de tu puta madre Perdón, perdón Perdón Es que llevo sin masturbarme Desde que Ay, ay Me estaba llevando yo mismo Las cosas a lo fe Yo solo He empezado a grabar este vídeo Y me pongo violento Y vosotros Los que me conocéis Y sabéis la trayectoria De este canal Sabéis que yo no soy así Yo soy una persona Muy tranquila Respetuosa Muy centrada Y si opinas lo contrario Me cago en tu puta madre Que vamos Que yo creo Que no es para tanto Vamos En todas las iglesias Entras Y hay un tío En pelotas Crucificado Hostia Que les va el sadomaso A esta gente Y aquí no pasa nada ¿No? Pero yo me toco Un poquito Delante de una tienda de animales Y bueno Ya estamos locos Que a ver Que no me estaba masturbando Con los animales Que había en la tienda de animales Me estaba masturbando Con la chica que había dentro Que estaba muy buena Y quería pedirle una cita Y no tenía boli Para escribirle Mi número de teléfono Y entonces quería utilizar Mi semen En el cristal del escaparate Para escribirle Mi número de teléfono Todo esto Son historias De rol improvisadas ¿Vale? Esto es lore Esto es la historia de McLovin No lo veo tan raro Pero bueno La gente se escandaliza Con cualquier cosita En fin Que espero que disfrutéis Con este proyecto En el que vais a tener Un vídeo de mierda Como este Durante 21 días seguidos Y que espero que Seáis benevolentes Conmigo Y me masturbéis Por mí Quiero decir Que os masturbéis Para mí Dios mío Qué mal lo voy a pasar Estos 21 días Ojo, ojo La otro La otro Del año 2012 Vale a pelos Que tiene escalvo Ahí tenía pelo Ahí tenía más pelo Luego ya La cosa fue Creciendo En ese aspecto Y luego Claro Son 21 días La gracia de esto La gracia de esto Era hacer Solo dos partes Obviamente Porque aquí tengo La siguiente parte 21 días sin masturbarme Día 2 Final Y esto 21 días sin masturbarme Día 2 Día 2 Y día final Del proyecto Pero no ha sido culpa mía ¿Vale? Todo tiene una explicación Un motivo Y un raciocinio El caso es que Está Fijaos en el detalle Porque parece que está todo hecho aleatorio Que son una mierda de vídeos Fijaos en el detalle De la barba de una semana ¿Vale? Porque en una semana o dos Esto es la máxima barba que me sale Los dos vídeos Los grabé En semanas distintas En semanas distintas Pero hasta que no tenía El segundo grabado No subí el primero Para al día siguiente Poder subir este O sea Estaba editando El vídeo anterior Del proyecto 21 días sin masturbarme Día 1 Y mientras me veía En el editor de vídeo Le puse Un filtro de Instagram Y me he tenido que tocar Me he tenido que tocar Porque digo Esto es algo Extremadamente sexy Lo que estoy viendo Y no puedo perder La oportunidad De tocarme en ese instante Pero Pero ha sido un impulso Que no quería hacerlo Pero al final He querido hacerlo Quiero decir Si quiero hacer Masturbarme Me masturbo Pero conmigo mismo No me voy a masturbar Con cualquier otro yo Además Lo habéis entendido ¿No? Lo habéis entendido Es que el mundo Está lleno de tentaciones Parece que El universo Se ha confabulado Para que yo me tenga Que masturbar Obligatoriamente Sí o sí Porque yo no veo normal Que estoy cenando Albóndigas con chocolate Un plato clásico Y me ponen En la televisión Un programa De cambio de sexo De operaciones De cambio de sexo Es decir Chochos Y tetas Falsos Que antes eran hombres Y los han convertido En mujeres Son chochos falsos Pero al fin y al cabo Chochos Joder Y sangrantes Que eso es lo mejor Es súper perturbado Todo Súper ageroso Y enfermizo Y de verdad La gente no ve normal Que yo me masturbe Mientras veo Chochos Cosiéndose Los unos a los otros Y como albóndigas con chocolate Soy yo el raro aquí ¿No? Soy yo el raro Siete pajas Me dicen mientras cenaba Menú calentón Lo que luego puse Gran hermano Y se me bajó el calentón Estoy en forma Pero tengo mis límites Lo que tampoco veo normal Son estas ancianas Que van con una faldita Y con un tacatá Un andador de estos El cual no necesitan Porque andan perfectamente Pero así tienen la excusa De poder agacharse E ir marcando Ese culazo de anciana Que tienen Vamos no me jodas Así que en fin Creo que este proyecto Ha sido un poco un fracaso No tanto Porque esta noche He conseguido pasar Toda la noche Sin tocarme Más de tres veces Pero bueno Algo es algo Creo que luego voy a intentar Con otro proyecto Tipo 21 días sin drogarme Aunque para eso Tengo que drogarme Primero Drogarme con drogadura Quiero decir Porque Todos tomamos alguna cosilla Y yo de pincharme heroína Todavía no paso Así que voy a empezar A ver gameplays De Willyrex Porque eso Si que crea adicción De la buena droga Que si eso es drogadura Y lo demás son tonterías No hay quien deje De ver esos vídeos Eso es Que buenos son Uy Tirándole beef Ahí a Willyrex Pero esto que es No hay quien deje De ver esos vídeos Eso es Que buenos son Bueno Tengo Este es mi canal antiguo Ya que estamos Lo enseño Son sketches de mierda Así diréis Y como Como no te hiciste Viral de esas mierdas No lo sé La gente no tiene criterio Ninguno Tengo un mogollón de mierdas Yo del 2012 Esporádicamente Subía putísimas mierdas De este estilo E incluso Hacía directos Muy extremos Hacía directos Muy extremos En YouTube O sea Esto fue Esto era otra época Esto era otra época En fin Que estás viendo tú ahora Pues me estás viendo A mi mismo Requiem Ni más ni menos Me estás viendo a mi mismo Pero claro Ahora he dejado el Ahora he dejado el directo Por todo lo alto Ahora que Bueno Sabéis que No me apetece entrar ahora No me apetece entrar ahora ¿Están públicos esos vídeos? No Están privados Están privados Si llegamos a mil suscriptores Los pongo públicos Bueno Si llegamos a mil suscriptores Resubo Un directo Que hice En el 2016 2017 2017 2016 Creo Resumo un directo En el que acabé sacando un huevo Si Me saqué Me emborraché En directo El directo consistía En cruzar Esto lo hice En Twitch Lo he hecho El directo consistía En cruzar el mapa Del GTA Online Andando Y cada vez que me matasen Yo me tendría Que tomar un chupito Entonces claro Me hicieron Metagaming a muerte En el online Pero a muerte Pero exagerado Y yo me tomaba un chupito Era un licor de hierbas Pero que estaba fuerte Que te cagas Me bebí la botella entera Del licor de hierbas Entera Y no solo eso Sino luego un par de cuatas Y de chupitos De whisky O no se que Yo Vamos Un espectáculo Yo no recuerdo Terminar ese directo No lo recuerdo Pero claro Lo tuve que eliminar Porque aparte de sacarme Un huevo Un directo Pero solo uno Solo uno Tampoco es para tanto No es que me sacase aquí Absolutamente todo Mi aparato reproductor Me saqué uno Solo uno El derecho Ya está Pues Aparte de eso Me doxé Doxé mi dirección No sé por qué Creo que me puse a hablar Por teléfono Con un colega Que iba a venir Y dije la dirección En directo Con el micrófono puesto Pero el piso y todo Ya no vivo ahí Ya no vivo ahí Por si alguno lo guardó Ya no vivo ahí Increíble vídeo Creo que no he prestado Tanta atención Desde hace años Pues tengo Tengo muchísimas maravillas Tengo Es que me gustaba muchísimo Y sabéis una cosa Bueno Os tengo que contar Que si algún día Llego a tener Me llega a funcionar bien El tema de este canal El tema del roleplay Lo asiento mejor Y nos hacemos fuertes En un nicho Y nos damos más a conocer Y yo que sé Por lo que sea Me puedo dedicar a ello Más en profundidad Retomaría este tipo de contenido Lo retomaría Porque tendría tiempo para ello Me molaba un montón Esas gilipolleces Me molaban un montón Esos tipos de sketches O cosas así Buah Me flipaban Y de directos extremos Que no tenían nada que ver Con el roleplay Y otras cosas Lo retomaría Lo retomaría Lo retomaría